Bueno, momento de hablar ahora de Cultura María. Es así, el pueblo sucrense acudió al parque Ayacucho de Comaná para despedir a María Rodríguez. El gobernador Luis Acuña junto al pueblo, cultores y cultoras rindieron homenaje a esta mujer oriental que a ritmo de joropo y estribillo puso en alto el nombre del estado Sucre. Las comparsas, las mariposas que ella creó con sus amores están aquí, en esta no despedida, en este homenaje que el pueblo le hace a una de las mujeres más valiosas de la cultura sucrense, de la cultura de Venezuela. Sus compañeras de baile y canto la recuerdan como una mujer alegre y serviciada. Se nos va María, pero nos queda en nuestro corazón. Fue una mujer extraordinaria, fue una mujer que compartió con nosotros. Fuimos a Caracas, cuando a Chacao se le hizo un homenaje a ella, nos fuimos a Ceballo la Mariposa. María para mí y para todo el pueblo cumano es una gran mujer, una gran cultura. Se nos ha ido un ícono de nuestra cultura nacional completa. El ministro de la cultura a nombre del presidente Nicolás Maduro, con decoro post-mortem, a la sirena de Cumaná. Acompañando al pueblo de Cumaná, a todo el pueblo de Venezuela, que hoy lamenta la partida de María, de nuestra María. Y vengo además, por supuesto, para acompañar a los familiares, a los amigos de María, y vengo a entregarle la orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela, que es la máxima distinción que entrega la República a sus hijos y a sus hijas. Los restos de María Rodríguez fueron sembrados en el parque cementerio de Cumaná. Allí, familiares, amigos y el pueblo cumanés, acompañados del gobernador y el ministro de la cultura, dieron el último adiós a la sirena de Cumaná. Desde el Estado Sucre, Jorge Luis López, La Noticia.